Muy buenos días, gracias por estas primeras horas de hoy martes 18 de diciembre del 2018 a 6 días para la cena de navidad, que rápido se va el tiempo, que rápido, gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir todo el contenido que tenemos local, nacional e internacional de análisis, noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que pasa en este mundo globalizado gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas orobadas gracias mil al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata también al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros y toda la línea noroeste y en diferido para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todo el contenido de mañana y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez buenos días buenos días Francis ¿cómo te amanece Fulvio? bien, bien con mi coquito agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones eso pedido lo hacemos cada mañana por mi, por ustedes y por todos nosotros este es su programa de mañana gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor 7 a 9 de mañana un contenido siempre lleno de información, análisis e entrevistas yo soy Francis Rodríguez compartir con nuestros amigos el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que persiste el sistema en todos los niveles de la tropósfera de anticiclón es decir, pocas posibilidades de lluvia aire seco del este-noreste está provocando un cielo diáfanamente claro un cielo despejado, pocos campos nubosos se pueden hacer todas las actividades que usted desea al aire libre hay pocas posibilidades de lluvia también la temperatura va a estar un poquito calurosa durante el día pero en la noche, hora de la madrugada y en las primeras horas de la mañana se mantiene una temperatura agradable especialmente los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional circulación anticiclónica, cielo despejado, pocas posibilidades de lluvia un sol radiante disfrute el día de hoy bueno, gracias Fulvio por el informe del tiempo ha estado dando unos días muy soleados y bonitos con la tenue brisa de navidad o de que se acerca el invierno se va acercando fresca Francis, darte ¿a cuántos días estamos del invierno? bueno, empieza ahorita el 21 correcto la estación de invierno Francis, darte las gracias en nombre de todo el equipo de mañana a ti, a Vianel, son tan buenos anfitriones estuvimos allá compartiendo todo el equipo de mañana una fiesta de navidad en particular, porque ya tuvimos la gran fiesta que es la familia Telenor en el Cigar Paz así es ahí hay mucha historia cuánta historia mucha historia que contar con acontecimientos y saludos al productor donde quiera que esté que no me lo tome en cuenta bien, hoy producción tiene un tema sumamente importante que tratar con nosotros y es acerca de los accidentes como han aumentado los accidentes de tránsito en los primeros 15 días de este mes de diciembre hay imágenes de apoyo referente a este tema tan importante para nosotros porque somos un país que lamentablemente estamos sitiados en el segundo lugar de víctimas causadas por accidentes de tránsito prácticamente 4.7 mueren diario por accidentes de tránsito en nuestro territorio nacional hay que evaluar bien esto todos los departamentos de tránsito que se han instituido los ministerios y todos estos asuntos la intraje que se llama correcto y todo lo que está aconteciendo evaluar las vías públicas también el comportamiento humano y ahí va el llamado que siempre tú haces Francis previamente la sociedad tiene que ir comprendiendo que el resultado de la transformación de una ley por otra siempre nos debe llevar a reflexionar de que fue procurar la de resolver resolver temas que veníamos arrastrando con la antigua ley y procurando hacerse visible una vía de sanción si usted no cumple con los requerimientos que la ley manda pero que resulta aún estamos en pinino con esta nueva ley ¿por qué? porque falta su adaptación a la sociedad pero mientras tanto todos por igual desde que iniciamos el proceso de utilizar vehículos de motor sabemos que tenemos una responsabilidad unos y otros y eso es lo que nos falta comprender eso que no se anda en las calles hoy que hay mayor cantidad de vehículos es más frecuente que pueda suceder un accidente es decir la frecuencia entre un accidente y otro es la cantidad de vehículos que transita y la cantidad de personas con distintos tipos de carácteres son las bujías para producir accidentes no todo el mundo al salir se convierte en un ejemplo de los demás cada unidad que pena cada unidad de transporte Francis un vehículo un carro una camioneta un autobús un motor se convierte en un en un instrumento que si no está bien conducido si no está en buenas condiciones se convierte simplemente en una posibilidad muy seria de que pueda provocar accidente al menos nueve personas murieron en los primeros quince días de diciembre por asunto de accidente bueno en el día de ayer en la carretera bávaro una dos personas se accidentaron una de ellas murió y otra gravemente herida dos señoras por ejemplo Christian Robinson en la autopista de las américas Francis se le levantó el bonete él se parquea a arreglar el bonete parece que no no dejó luces no dejó nada verdad y vino un camión y lo investió no entonces hay mucho accidente la mayoría de ellos son provocados por motoristas pero lo que sucedió en los primeros quince días de diciembre es que la mayoría fueron vehículos donde estaban jipetas en minibuses y camiones involucrados la carretera más peligrosa de acuerdo a estos accidentes que pasaron en la carretera de Aso murió el presidente del PRM de Jimaní que iba con su cuñada a estudiar a la universidad de Baní que estaban estudiando y también otras víctimas esto ha de llamarnos la atención a nosotros desde el principio primero las instrucciones y los reglamentos para adquirir el permiso de conducir Francis eso es vital que la persona sepa la responsabilidad que está asumiendo cuando se le entrega ese permiso de conducir para hacerse cargo de un guía hacerse cargo de una unidad vehicular para transitar en las vías públicas de nuestro país las señalizaciones esa falta de respeto a las señalizaciones también el caos que coge el tránsito en la hora picos como está ocasionando esto un cambio de comportamiento en el individuo también están registradas que la mayoría de los accidentes pasan en el área periurbana cercana ahí estamos viendo simulacros que pueden ocasionar en esa misma forma accidente un conductor de un vehículo que no prevé la la intersección con un motorista que aparte de que va sin casco protector también anda con un tanque de gas atrás al cinto es decir son muchas las cosas que o muchos los los actos humanos que que provocan accidentes y peligrosamente pero no este lo que hace es un conductor con varios tanques de gas y a la vez no tiene la previsión de saber que anda cargado y con tanque de gas un peligro andante porque no tienen las condiciones para transportar este tipo de equipos por ejemplo transportar tanques de gas sin todos los requisitos de seguridad que esto implica ahí es que está el grave problema también Francis hemos aprendido estamos aprendiendo que cuando hay un servicio de emergencia que viene en la vía llámese ambulancia llámese bombero hay que abrirle paso estamos aprendiendo a eso cuando escuchamos las sirenas pues estamos colaborando y abriéndose y abriéndole paso para que estas unidades de primeros auxilios de rescate puedan llegar rápidamente a su destino donde se produjo el accidente otra de las carreteras peligrosas Francis es la carretera que nosotros tenemos aquí en Duarte que es la más peligrosa la que va de San Francisco a Nagua porque hay mucho transporte hay también muchos transportes públicos y altas velocidades la Intran ahora redujo la velocidad a Francia en estos días de Navidad la máxima velocidad permitida la redujo y ha tomado una serie de medidas donde vehículos pesados no pueden transitar también se escuchó la idea de que se reduzcan los vehículos livianos llámese motores unidades de una o dos personas en tiempo de Navidad 950 víctimas de este año en accidente están relacionadas con bebidas alcohólicas es decir que el comportamiento humano está jugando un papel primordial en lo que son las víctimas de los accidentes 950 muertes están relacionadas de accidentes de tránsito a la injerencia a ingerir alcohol mira otra otra bujía como yo le llamo que son las que encienden cualquier tipo de situación salud es la de usar el celular de efectiblemente hay 40 graves en cuidados intensivos de 3 hospitales de accidentes entonces eso te dice a ti que también el uso del celular mientras conducimos es peligroso distrae y el distraerse usted puede causar un accidente o usted sufrir un accidente directamente porque actualmente si fuera usted solamente aislado de toda la sociedad que lo está viendo transitar quizá no hubiera problema ¿verdad? pero lo grave de esto es que usted involucra a otros que andando y caminando cada quien por su hacia sus destinos hay uno que entiende que puede ser el hombre orquesta manejar o conducir y usar y chatear en el celular eso es lo grave eso no liga entonces celulares y conducción no liga igual que bebidas alcohólicas y conducción actualmente dice el listín diario que 12 han muerto en lo que va de diciembre y 1600 y pico heridos y 40 están graves por accidente en lo que va de diciembre en cuidados intensivos ese ha sido uno de los primeros reportes de este de esta navidad 2018 en república dominicana esto muestra que no hemos entendido el compromiso social que se adquiere por ser ciudadano en un país ya sea ciudadano local o ciudadano circulante porque habemos muchas personas que transitamos sin ningún tipo de miramiento miles de conductores pasajeros resultan tanto como una zona de guerra es decir resultan heridos como si fuera que estuviéramos en un estado de sitio o de guerra dice el listín un pacto por la vida es lo que debemos hacer que busque reducir los accidentes de tránsito durante las festividades navideñas y de año nuevo y yo le agrego que la navidad tenga sentido en su origen y esperar el nacimiento de Jesús en familia y así esperar el nuevo año que apenas del 24 al 31 una semana sea para reflexionar y darnos cuenta y no llevar luto a la familia y no llevar luto llegue 10 minutos más tarde 20 minutos más tarde y no vaya matándose en el camino y también respete a los demás que también tienen derecho a transitar este informe escúzame las cifras las dan por el director del hospital Darío Contreras doctor José Aponte y el subdirector de Ney Arias Lora doctor Alejandro Soto en el Gran Santo Domingo así como el doctor Andrés Rodríguez Céspedes director del hospital Juan Bosch de la Vega mira la nueva ley de tránsito la 6317 en su artículo 303 establece drásticas sanciones a los implicados en accidentes y se les demuestra su culpabilidad que pueden ir de prisión de 10 a de prisión a 3 años de 1 a 3 años y también multa de 10 a 50 salarios mínimos dentro del del articulado el 304 sobre las menciones de infracciones en el párrafo anterior dice que por ejemplo estar conduciendo con celular o bajo asunto del alcohol o cruzarse la luz roja y esas cosas puede ser entonces esta persona sometido a la acción judicial a hasta 3 años de prisión y hasta 100 salarios mínimos de acuerdo a lo que ocasione el accidente los accidentes de tránsito en nuestro país hay que reducirlo no podemos continuar así hay que revisar los vehículos hacer funcionar la ley ser nosotros mismos más responsable con la la unidad vehicular que se nos pone en la mano y también respetarnos más unos a otros de tal manera que nosotros podamos reducir este nefasto esta nefasta estadística tan alta que tenemos como nación bueno así iniciamos en de mañana señores esperamos que permanezcan ahí en sus hogares viendo todo el contenido que le tenemos preparado no se mueven y regresamos bueno gracias por permanecer con nosotros en de mañana ustedes saben que esto es en vivo y hacemos un programa breve detrás de cámara pero ya está con nosotros Raquel Ortega buenos días ¿cómo te amaneces? buenos días hermanos muy bien muy bien muy bien y tú Fulvio ¿qué tal? yo me la gocé ya ustedes comentaron el compartir de ayer te llenaste de coquito Fulvio se le dio el plan el que diera una funda de coquito y cada vez que tengo oportunidad como coquito es que esa era mi felicidad con los niños buenos días amables televidentes así es que bueno ayer tuvimos el compartir de este equipo de mañana como es tradición ya y ya lo hemos hecho en dos años consecutivos en tu casa sí así es en el cigar patio el patio donde está hermoso la casa de Vianel le digo un abrazo para nuestra querida Vianel excelentes anfitriones nos recibieron como siempre como familia así es que bueno siempre mi hogar es su hogar y la verdad es que nos llama de mucha satisfacción poder compartir y fuera del trabajo la verdad que que es gratificante bueno hoy quiero saludar a los Modesto y Modesta mi madre bueno hoy es día de San Modesto no día de San Modesto no a mi no cumple día de San Modesto así que a todos los que lleguen por nombre Modesta y Modesto en el día de hoy felicidad un abrazo grande desde aquí de su hijo un abrazo grande la quiero es pegado ay 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 verdad que si Raquel estábamos comentando el caso de los accidentes de tránsito en la República Dominicana en los que va de mes ya van 12 más de 12 muertos y hay 40 en cuidados intensivos y hay 1600 y pico de heridos a tan solo 18 días a tan solo 18 días y no han llegado las fiestas importantes ¿tú te imaginas la cena de noche Nochebuena Navidad y Año Nuevo que son un cumbre porque hay mucha movilidad de la gente en la calle y ahí es que se produce el accidente en esas celebraciones el luto el dolor a la familia también el costo costo económico para el Estado a través de los lo que tiene que invertir a través de los hospitales y mira en rehabilitación de las personas que quedan accidentadas hay roces y accidentes pequeños menores que también llevan a los conductores a defender el rayón o el choquecito con su vida así es a locura matan a otro poca inteligencia emocional poca inteligencia entonces llegan al extremo a que por un peladito de un vehículo entonces miren quítale la vida entonces yo decía que si se tiene un grado un mínimo de conciencia el saber la responsabilidad que usted asume cuando decide salir a las calles conduciendo un vehículo de motor es una responsabilidad superior porque está su vida en sus manos pero también está la de los demás que aunque no se conozcan aunque no estén se supone que usted quiere llegar a destino seguro pero si usted cambia de actitud o va en una actitud inestable torpe es probable que produzca un accidente y usted se cause un accidente porque esa es la responsabilidad individual cada quien poner nuestro granito de arena y cuando salir a las calles se tenga ese grado de conciencia estoy seguro que vamos a reducir las incidencias de accidentes de tránsito en la república dominicana siempre pongo la condición en nuestro pueblo porque es donde habitamos donde nos desenvolvemos donde es un caos y donde es un caos porque porque ciertamente debemos reconocer que si hacemos una mirada a la ciudad hemos crecido de forma desproporcional y hemos habitado lugares que debieron de ser lugares a futuro mejor distribuido pero no se impuso el derecho de la propiedad y el uso de la cosa pero hemos crecido hacia afuera la salida a Santo Domingo como le llamamos a la salida a Nagua la salida a Tenare aún la salida a Tenare está un poco descongestionada a pesar de que hay mucha población pero piense pensemos en venir a la ciudad y regresar a nuestras casas quienes vivimos hacia allá pero hay un ciudadano circulante que es aquel que ya está entrando a esta hora de la mañana 735 a San Francisco viene de distintos puntos y permanece aquí transitando en su vehículo todo el día y ese se agrega a los vehículos nuestros y ese se agrega a la población franco-macorizana y prácticamente se duplica muchas veces porque anda por el millón como 300 mil habitantes se convierte en la ciudad déjame darte un dato de un estudio que hice en el 17 2017 con la DGII San Francisco Macoriz tenía al 17 hasta terminar el 17 motores registrados de San Francisco estoy hablando de San Francisco 63 mil de vehículos de diferentes cilindrajes 23 mil y un por ciento más o menos de un 23 por ciento de vehículos de tránsito que cruzan por aquí ¿cuántos de vehículos de tránsito? un 23 por ciento ¿de esa población de cuántos de vehículos? de 23 mil solamente San Francisco de Macorizana no de la provincia solamente del casco urbano de San Francisco el por ciento eso es fuerte el por ciento 23 mil vehículos 23 mil vehículos diferentes y el ciudadano circulante y el ciudadano circulante un 23 por ciento del mismo casi casi 23 mil y y de esos estamos hablando de 60 y pico de miles de motocicletas estamos hablando aquí que la población de esos 23 mil se convierte en 28 mil 290 casi 29 mil ciudadanos sí o digo vehículos circulando vehículos porque somos más y si tú le agrega eso la maquinaria pesada casi llega a 30 mil miren ahora que tú dices la maquinaria pesada se están construyendo algunos edificios a la salida de Santo Domingo y están transitando unos vehículos vehículos pesados camiones de carga de materiales de construcción que esos individuos son unos inmorales unos respetuosos creen que andan en un vehículo pequeño y con su poder y su tamaño hacen entrever que parecieran que son ambulancia porque todos nos tenemos que echar hacia un lado sí darle paso a esos animales es la palabra a esos tres choferes que están cruzando por la avenida Antonio Guzmán que son de carga esos camionazos son unos irrespetuosos inmorales animales le digo si la DGC tiene que controlar a esos tipos porque van a causar un problema ahí en ese trayecto pero ellos están indicados de que ellos en esta etapa de finalizar el año y inicio del otro están para amonestar no para castigar y la amonestación lo que quiere decir es que venga acá deténgase usted anda en una velocidad ese vehículo no es para andar en esa velocidad oye la presión que te causa parece que ellos echan competencia el primero cuando se te colocan detrás porque comienzan a tocar esta bocina porque quieren que vuelen que te lleven los otros vehículos por delante demasiada imprudencia ahí en el medio es realmente hoy le decía a los muchachos cuando llegué hoy sí que está bueno conducir en San Francisco porque ya los estudiantes están han cogido sus vacaciones pocos colegios quizás queden en algunos exámenes ya están en casa los estudiantes entonces hay menos tránsito la gente bueno a partir de esta hora sí que comienza a salir para ir a sus trabajos a sus respectivos trabajos pero ha mejorado muchísimo la condición sobre todo ha amanecido en San Francisco de Macorís también bajo una neblina hermosa una neblina las condiciones del clima ojalá y así lo hagan y mejoren y en otro orden señores para los que siguen mucho las noticias económicas el Dan Jones Dan Jones pierde más de 500 puntos y que a qué se debe están prediciendo el peor diciembre desde la gran depresión muchachos estamos hablando del año 1929 lo ha dado a conocer el RT en su portal así es es la tendencia que se vio en los índices S&T 500 y el Nasdaq que experimentaron una pérdida de 2,08% y 2,27% respectivamente el promedio industrial oigan bien se ha desplomado ayer lunes ha perdido 507 puntos equivalente a un 2,11% hasta situarse a un 23.592 así se ha informado así que están prediciendo la peor depresión desde el 1931 en este aspecto económico sobre todo para este diciembre ¿y a qué se debe a eso? nada más falta Dios mío el contexto que refiere RT es el incremento de la volatilidad de los mercados de valores y las señales de crecimiento más lentos del extranjero dicen que hay cada vez más peticiones a la FED que suspende sus aumentos para las tasas así lo dijo David Kelly jefe de estratega global de JP Morgan Funds ya así anda el mundo en los aspectos económicos eso quiere decir que cuando allí le da gripe a nosotros nos da neumonía y hace días que estamos sufriendo de una neumonía general en mi tema yo voy a tratar casualmente el crecimiento que nos dijeron ayer y ya bueno pero vamos a darle paso a Vladimir Paula que ya está más que preparado para que nos traigan las demás informaciones diría yo se escucha la música la música de Vladimir Paula buenos días ¿qué tal? hola ¿cómo estás? ¿qué tal? pero muy bien qué bueno ¿qué tal? ¿qué tal? hermano adiós las gracias bien ¿cómo sigue la celebración de los ocho años de matrimonio? que se multiplique por mil la celebramos anoche anoche se celebró gracias a Dios se inició y se celebró en grande se celebró y compartí con grandes amigos que fue lo más importante también enhorabuena Julio dime hermano ¿cómo estás? muy bien Julio ¿se te dio tu plan? sí los coquitos la comita lo acabó lo importante era jartar primero esta es la tradición después que ese estómago está lleno los ánimos hacen así Raquel hola mi amor hola hola corazón todo bien amén ámbito internacional México duplicará salario mínimo en frontera contra migración el gobierno de México anunció ayer el aumento al salario mínimo que alcanzarán 100% en los municipios que bordaran la frontera con Estados Unidos esto con el fin de frenar la migración desde México hacia los Estados Unidos escuchemos no sólo moralmente es impostergado sino que también es económicamente necesario la desigualdad inhibe el crecimiento económico y dificulta el desarrollo social es un aumento del 16% en el salario mínimo nominal en términos reales ahí está el anuncio ofrecido en el día de ayer presidente de Venezuela acusa al presidente de Colombia de ser responsable de cualquiera de cualquier ataque en su contra Nicolás Maduro acusó ayer al mandatario colombiano Iván Duque de liderar una acción militar en su contra en un acto militar en el que ordenó armar hasta los clientes a 6,6 millones de civiles escuchemos las declaraciones del mandatario venezolano adelante y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela así lo denuncio al mundo nosotros no nos metemos con nadie Iván Duque pero tú Iván Duque eres responsable si algún día Colombia agrega militarmente a Venezuela tú Iván Duque eres responsable bueno ahí está Nicolás Maduro señores en el ámbito nacional familiares buscan desaparecidos en naufragio en Samaná así que vamos a ver esta información adelante a las autoridades que hagan algo que queremos que le encuentren por lo menos sea como sea pero que le encuentren vamos a darle más para adelante porque aquí está peligroso ahí llegó una ola de repente nos llenó la yola mi esposa que ahora está fallecida estaba sacando agua y uno cuanto más yo estaba malo yo estaba mal del estómago me desperté vomité y me senté me quité el abrigo el hermano mío se quitó también el abrigo y cuando llegó la otra ola de repente llenó la la embarcación de agua y la hundió esa ola de ese sitio es muy activo y esa ola agarraba las personas y lo estrellaban lo arrojaban así a los arrecifes y eso era golpe y maltrato terrible está señores lamentable lo que ha sucedido el gobernador de la provincia de Duarte recomienda la no extracción de material en la mina de Naranjo Dulce así que vamos a escuchar el gobernador Juan Antigua se refiere al tema veamos y quizás podríamos buscar otras alternativas para que de esa manera no afectar ese importante yacimiento de nuestros ríos que nuestras referencias aquí en San Francisco Macoría y Río Jaya y segundo también que no se afecte la preparación de la calle y hacer aquí en el municipio de San Francisco de Macoría porque nosotros tenemos un plan de asfalto y precisamente para asfaltar la calle tiene que estar en condiciones preparadas para asfaltarlo así que en cuanto a eso pienso que debería buscarse una salida amigable entre la parte para que de esa manera no afecte a ningún sector ahí está detienen acusados de herir fiscal en San Francisco de Macorís Wilfredi Ureña Calderón el chino y Alfred Ureña presidente en el sector San Martín Robert Luis Disla Ortega Gapa se encuentra prófugo según la policía los acusados de herir el magistrado Simeón Reyes así que ahí está cuando eran conducidos vamos a escuchar adelante realmente que sí porque porque vean miren miren para acá fue a fuerza fue frente a mi casa en la calle 4 que yo no tengo que ver con eso ¿por qué tú mencionas a Gapa? ¿a quién? a Gapa yo no mencionaba a nadie ¿por qué no sabré la acusación de la acusación? injusta injusta ¿por qué? claro ¿por qué injusta? eso se va a averiguar más luego hay que decir que en la noche de ayer se le conoció medida de coerción a estas personas repito acusados de ser quienes le dispararon a Simeón Reyes la fiscal dice que continúa las investigaciones sobre este supuesto intento de asalto al fiscal Simeón Reyes en su residencia donde el mismo resultó herido así que vemos imágenes que fueron captadas por las cámaras de vigilancia en el momento en que esto ocurrió y escuchemos a Smiley Rodríguez adelante obviamente la investigación apenas se inicia como la hemos manifestado en su momento esas personas serán presentadas a los fines de que se le conozca se inicia un proceso que luego desarrollará una investigación obviamente y nada que sepan todos que este hecho y otros hechos que se han suscitado con respecto a miembros del ministerio público serán directamente encarados por parte del ministerio público y pues tendremos una respuesta directa y efectiva ya que nosotros en ningún momento vamos a permitir que ninguna persona atente en contra de un miembro del ministerio público que simplemente estamos trabajando y desarrollando nuestras funciones así como ha sido una directriz del señor procurador general de la república Jean Rodríguez wow señores miren en la urbanización Toribio Cantini también miren este otro hecho muy lamentable asaltan taxista dentro de su residencia aquí en San Francisco de Macorís pero lo más lamentable de todo esto fue lo que ocurrió con su niña la amenazaron de muerte a una pequeñita le pusieron una pistola en la cabeza escuchemos esta información adelante entró una persona agarró la niña le encañonó fue al cuarto me hizo buscarle todo el dinero que había todo lo que había bueno estaba durmiendo cuando desperté cuando me despertó él con la niña encañonada enfrente de mí que le buscara el dinero que le buscara la prenda y que le buscara todo que me callara yo le dije que yo vivo sola para que no despierta mi familia él me jaló los cabellos y tenía la pistola ahí ¿te puso la pistola en la cabeza? ajá y después yo desperté a mi tío y le dije Joel mire yo ahí se hizo así ¿quién es Joel? mi tío bueno ahí está la bebé caramba yo me he llenado de ira cuando escucho esta información y cuando veo el testimonio de la niña ella dice también que se siente muy frustrada muy atemorizada y la policía debe de buscar rastrear todas las cámaras de vigilancia para dar con esta persona que irrumpió ese hogar que perturba la tranquilidad de esa bebé en lo adelante miren los atracos no se terminan los trovos no se terminan atracan joven en el sector Villa Olímpica aquí en San Francisco Nelson Núñez Cava adelante yo iba con la mujer de momento a otro vinieron dos individuos en un motor y rojo me desentaron me encañonaron me quitaron una pa sola ¿por dónde fue eso? en el sector Villa Olímpica no y me dijo que no me moviera que a mí me voy a dar un tiro y agarró la mujer mía y yo le entregué esto ¿cómo andaban ellos? ellos andaban ahí delante de un chiquito fuertecito y de atrás como con una trencita en sentido general ¿qué te quitaron todo? ¿qué le tuviste que entregar? alrededor de como de 80 mil de 80 mil pesos ¿en efectivo también? no documentos y lo que vale la pasola y si pensaron que se detienen los robos y los atracos ¿no? pues miren un nacional haitiano también fue víctima de otro atraco este recibió una puñalada y no se monté herido de una puñalada en la salida a Santo Domingo aquí en San Francisco mirenlo ahí este joven haitiano un obrero escuchemos ayer tarde salió a llevar en los cuartos a un primo de ahí que va para Haití a mandar a su familia para allá entonces cuando viene para tu casa en la calle de salida de capital viene un carro de montón de gente un cuchillo le dio una puñalada ¿te llevaron un dinero? un celular lo atracado sí porque eso y construcciones y no preguntan y viene con un cuchillo se metió bueno señores ahí está así andan nuestras calles y los que ocurrieron ayer también oh Dios ¿y qué nos dice el general sobre esto? ¿qué pasó con Navidad tranquila? escuchemos sí a partir de hoy ya se empiezan a implementar previamente lo estábamos haciendo la provincia la policía en diferentes negocios ya pero a partir de hoy se integran lo mismo las fuerzas armadas donde se van a poner en diferentes plazas y comercios de aquí del país y le pedimos a los comerciantes que necesiten de nuestros servicios que nosotros nadie es perfecto para saber dónde podemos donde ellos necesiten pero ya tenemos unos puntos que son 17 puntos que se van a cubrir y todo el que se nos acelque que necesite que le mandemos servicios se le va también a tratar de cubrir completamente a partir de hoy gracias a dios ya el general asegura entonces que a partir de la ya se inicia el operativo me siento tranquilo gracias general ojalá y que sea así vamos a ver este otro hecho que ocurrió en el sector de la alta gracia donde este hombre en medio de una riña resulta herido de una estocada también una apuñalada sector de la alta gracia aquí en San Francisco de Macorís Santiago Peña no quiso mostrar su rostro pero si nos narra parte de lo acontecido adelante eso fue un plechacito ahí sábado en la noche el sábado en la noche donde hermano yo arriba a Itagracia con quien con unos muchachos ahí como se llama él no yo no voy a lamentar el nombre de nadie pero por qué fue qué pasó vaina vaina y de trago estaban ebrios hubo una discusión entonces si ahí hubo uno que le dio a un hermano mío ahí ah bueno uno de ellos maltrató un hermano tuyo primero por eso fue que tú reaccionaste entonces si ya y el que tirió está preso no que tú piensas hacer entonces no yo no voy a presentar el caje ahí está Santiago Peña herido de una estocada también caramba vamos a bajar un poquito la energía negativa en esta época las emociones las discusiones porque miren no queremos que llegue el luto a sus hogares así que el hombre está vivo de casualidad con esa estocada también que recibió por allá el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy porque es 100% purificada con sistema osnos la dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno en preferencia es agua Randy la exquisita gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana vuelve estaremos aquí tempranito tempranito bendiciones feliz resto del día Francis Raquel Julio vuelvo con ustedes gracias muchas gracias muchas gracias gracias por este parte noticioso Francia a mi lo que me da grima es lo de Venezuela eso te iba a decir si si trátalo Maduro hace alocución diariamente como se sostienen los regímenes gente en el pueblo gente frente a su palacio es un acto extraño de estos tiempos en cambio Duque elaborando y ejerciendo su presidencia el propio presidente de México estableciendo sus primeros pasos como mandatario y este haciéndose frente a las fuerzas armadas venezolanas mira como lo establece y haciéndose víctima tratando de hacerse víctima como para que le vean que quienes están mal son los otros no él pero Francis no se había visto un ataque directo de un presidente a otro acusándolo poca diplomacia eso es fuerte no se respeta porque él no está viendo que aquel y él se supone que este representa el pueblo venezolano vamos a escuchar otra vez la declaración y el otro representa un pueblo el pueblo colombiano y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela así lo denuncio al mundo nosotros no nos metemos con nadie Iván Duque pero tú Iván Duque eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela tú Iván Duque eres responsable y también lo terrible de esto Francis como están enfrentando a dos naciones amigas hermanas que nacen dentro de la libertad de Simón Bolívar pero él mismo naciones humanas él mismo colombiano tiene origen colombiano naciones hermanas como este hombre la está llevando a una guerra él está viviendo momentos grises él no sabe gobernar ni ha sabido gobernar él no tuvo la oportunidad más que de ser de ser figura representativa como vicepresidente de Chávez y le tocó por cosa de la vida ser presidente y hoy que revolución señores que revolución tiene Venezuela señores con este hombre con este hombre que en vez de Maduro debe de ponerse podrido o inmaduro por falta de papel no tienen periódico impreso por falta de papel bueno hay que recordar que el pasado 12 de diciembre Maduro dijo informó sobre un plan de los Estados Unidos y Colombia para asesinarlo además de generar caos en Venezuela en esta oportunidad detalló Maduro la complicidad que conduque en el municipio Tona en el norte del departamento colombiano de Santander y cito nueva vez a Maduro se entrena un grupo paramilitar denominado Q8 compuesto por 774 mercenarios entre colombianos y venezolanos dice el mandatario además que ya tienen 1.600.000 venezolanos que se han unido para las filas de la milicia bolivariana y invitó a los uniformados a prepararse a la ofensiva para arrancarles textualmente arrancarle el corazón al enemigo si es que hay tensión en este sentido entre estos dos países que se complica más la situación de crisis económica que está viviendo Venezuela ahora crisis de relaciones internacionales la verdad que me sorprende al ver no me sorprende el hecho de que haya sido objeto porque aquí todo peligramos que Dios nos libre del mal que a otros les suceda porque es de mal gusto señores saber que hay individuos que aprovechan en la noche la tranquilidad de tu hogar de tu familia ya lo vimos con el fiscal el viernes que le puede pasar al ciudadano común y ver a este joven y el relato de la niña por un desaprensivo entrar romper los hierros y entrar a la intimidad uno le pasan muchas cosas por la mente y es allí donde tiene el ocaso el hombre que en un momento ha sido cumplidor de la ley pero un hecho lo convierte en infractor me refiero que pudo haber pasado si hubiese tenido miren señores la oportunidad o de enfrentarlos y que bueno que esté hoy dando parte a la información me sorprendió porque él está viendo una casa que nosotros administramos en la oficina y ayer lo estuve llamando y su teléfono me daba que estaba fuera de servicio ahora comprendo fue que se los robaron hay que que pena que episodios como este se sigan repitiendo en nuestra sociedad bueno es un trauma muy grande merece todo el peso de la ley aquel que hace cosas como esta y Dios me perdone y quizás hasta lo más extremo bueno el trauma grande que le han creado a esa niña y que ustedes escucharon como reveló ella con su inocencia que ella dijo que estaba sola en la casa para que no despertara en un ánimo de protección en defensa de su propia familia decirle que ella vivía que estaba solas en la casa es una manera de autodefensa también a su familia a su gente a su herida pero le marca este trauma y necesita esa niña una atención psicológica por haber vivido este escenario tan triste andamos mal y que se vuelve tan común cada vez más y queremos seguir haciendo creer al mundo que aquí no hay que tocar el botón de pánico andamos mal una noticia diaria lleno de atracos heridos y muertos robos de todas índoles pero dice el general que tienen 17 puntos ya ubicados puntos de que general hay que ver de que son de que son los puntos que tienen ubicados por otra parte hay que punto y coma punto y seguido punto y aparte cuáles son los puntos por otra parte fueron apresados los supuestos que participaron en esto que le hicieron al fiscal de San Francisco de Macorís supuesto asalto supuesto asalto pero es bueno escuchar lo que dice este señor uno de los involucrados uno de los involucrados de los supuestos involucrados que dice que fue a fuerza de golpe que él habló porque le dieron golpe y dijo eso porque le dieron golpe pero que él no estaba él no estaba él no las autoridades tienen la obligación de demostrar si verdaderamente estaba o no estaba ese no se sabe pero esto no esto no es posible señores ojalá que no se dañe la investigación y que no aparezca uno muerto para darle ego de haber resuelto nada para querer demostrar no mientras tanto la fiscal dice que va la fiscalía la fiscal dice que se continúa la investigación y que apenas comienza hay que ver lo que expresa la fiscal dice que ninguno de sus miembros van a ser amedrentados por estos malhechores que van a investigar no debiera ser ninguno ningún dominicano porque está la fiscalía y la policía para seguir cuando ninguno de sus miembros van a ser amedrentados vamos a escuchar a la fiscal a ver que nos las expresiones de ellos tan críticos atacando a un fiscal la investigación apenas inicia como le hemos manifestado en su momento esas personas serán presentadas a los fines de que se le conozca se inicie un proceso que luego desarrollará una investigación obviamente y nada que sepan todos que este hecho y otros hechos que se han suscitado con respecto a miembros del ministerio público serán directamente encarados por parte del ministerio público y pues tendremos una respuesta directa y efectiva ya que nosotros en ningún momento vamos a permitir que ninguna persona atente en contra de un miembro del ministerio público que simplemente estamos trabajando y desarrollando nuestras funciones así como ha sido una directriz del señor procurador general de la república Jean Rodríguez no lo debiera hacer a ningún dominicano él regresa ningún dominicano que le amedrente ningún delincuente el ministerio público está para dar respuesta a cada uno de los casos claro entendemos que a su familia a sus miembros deja mucho que desear la situación de que le intenten matar hay que ver cuáles son los casos últimos que ha llevado este fiscal sobre todo entonces eso pudiera dar una línea de investigación interesante así andamos aquí en el país muchos atracos muchos asaltos pero es bueno escuchar al general que ya tú mencionabas de los diferentes puntos que va a poner esa estrategia que va a utilizar para enfrentar la navidad tranquila usa la parada punto eso no se puede usar general la palabra punto vamos a ver el contexto vamos a vamos a escuchar al general para ver la estrategia para la navidad tranquila se empieza a implementar previamente lo estábamos haciendo la provincia la policía en diferentes negocios ya por a partir de hoy se integran lo mismo las fuerzas armadas donde se van a poner en diferentes plazas y comercios de aquí del país y le pedimos a los comerciantes que necesiten de nuestros servicios de que nosotros nadie es perfecto para saber donde podemos donde ellos necesiten pero ya tenemos unos puntos que son 17 puntos que se van a cubrir y todo el que se nos acerque que necesite que le mandemos servicios se le va también a tratar de cubrir completamente a partir de hoy 17 puntos o zonas señalizadas yo supongo que son las zonas más vulnerables de peligro donde ocurren más atracos zonas si le pudiéramos poner un color punto rojo fuerte pero oye lo que él dice que eso previamente lo está haciendo la policía y aún haciendo la policía ahora vienen las fuerzas armadas observen ustedes todas las noticias que hay de atraco que hay de herido y que hay de desrobo haciéndolo los empresarios que necesiten un par de policía ahora en la navidad el general dice que es imposible para la seguridad entra la armada dominicana bueno esperamos que sean así que sean así que sean efectivos y que se vean los resultados antes de irnos a ver también el atraco del joven que le quitaron la pasola le quitaron la pasola ese es Nelson Núñez Cava Nelson Núñez Cava ¿cómo que le dicen? Melvin Melvin que es familia de Olmedo Cava el diputado lo atracaron iba con su esposa y se le pusieron en el frente dame la pasola dame la pasola que los delincuentes son así eso es fuerte que tú no puedas tener ni siquiera la seguridad de tú transitar a la hora del día en hora plena del sol bueno general tiene mucho trabajo hay mucho trabajo y esperamos resultados como ciudadanos en esta actividad en breve volvemos hay más aquí en de mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno una información que ustedes deben tener por el poder que da tener la información a tiempo para la planificación de estas fiestas navideñas tres frentes fríos dominarán el panorama norte del Caribe en lo que resta de diciembre el primero iniciará mañana miércoles el segundo llega el 24 lunes 24 y el tercero desde el viernes 28 lluvias ligeras ocurrirán en Nochebuena y en los últimos días del año así que a planificar sus fiestas sabiendo las condiciones del clima yo también quiero recomendarles a ustedes que vistan a las damas de Hadassah Elements acá como yo vista de Hadassah Elements tenemos todos los vestidos para cada ocasión acá en San Francisco de Macorís ubicados en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo estamos en el teléfono 809-841-9955 vestidos para cada ocasión Hadassah Elements si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio los mejores lentes de las mejores marcas mundiales monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien sentirte bien y también cuidar tu vista atenciones de primerísima calidad profesionales nacionales e internacionales análisis de la vista gratis usted tiene la solución de su vista en óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz en el 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un solo lugar Supermercado Almanzar en esta temporada de Navidad se une a Unase y trae miles de pesos en premio por cada 500 pesos de compra usted recibe un boleto y ya está participando en órdenes de compras cruceros fines de semana en fin muchos premios vaya a Supermercado Almanzar y aproveche esta temporada de Navidad y busque lo que necesita para su 24 y 31 y siempre ya no tiene que salir el guaranense de su pueblo para encontrar lo que busca en un supermercado estamos en la calle principal 34A La Guarana aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde tan nuestro como La Guarana Supermercado Almanzar bueno antes de entrar en el tema que nos ha preparado nuestro querido Julio quiero ver si nos pueden presentar unas fotos que acabo un contacto primero en el whatsapp del canal 10 por favor para que me la tengan lista del encuentro de ayer buenos días buenos días hola hola saludo buenos hola buenos días estás en el aire se nos cayó vuelvo a intentarlo que para nosotros es muy importante sus opiniones cuando nos tengan lista las fotos del encuentro de la actividad de ayer por favor me avisan para que la presentemos no más adelante pues nos vamos con el tema principal del día de hoy que le corresponde a nuestro hermano Fulgureña adelante hermano muchísimas gracias Raquel te viene el bomba de mañana gracias gracias Raquel gracias un saludo a mi Kenia oye pero donde quiera que esté que poquito que sí que coquito que estaban buenos yo lo disfruté ahí está la llamada vamos a recibirla con el tema buenos días buenos días ¿qué dicen esos jóvenes por ahí? hola hola muy bien gracias por lo de joven eso es lo que son eso es lo que son ustedes muchas gracias gracias fíjense Hay que dejarnos de todos los días repetir lo mismo y estar culpando a aquel, a aquel. Aquí puede haber un policía en cada calle y eso no se va a acabar si a nosotros, a la autoridad, al pueblo, no le da la legitimidad de que estos versiones de las cuales sea posible. Yo creo que este país, este abuelo, este pueblo, de que aquí haya control en la noche. Este pueblo tiene que tranquilizarse de la forma que sea. Yo salí ayer a las 6 de la mañana y vengo por la Castillo y veo yo a esa gente, señores, bebiendo cerveza, mujer y ok, a las 6 de la mañana. Y no era empezando que estaban, era que continuaban de la noche anterior. ¿A dónde van esa gente? Esa gente no trabaja. Esa gente no trabaja ni es porque no hay empleo. Eso no es verdad. Eso no es verdad, que la ley no está aquí y está porque no hay empleo. Eso yo no lo creo. Aquí hay que poner control, lo que le llaman aquí, toque de vida. Estamos bien para el toque de queda a partir de las 10 de la noche. Y es que me digan que no a mí, que me den una razón para que esto se resuelva y no sea así. Con la democracia, con el modo de depresión que tenemos y el modo de pensamiento que tenemos en este pueblo ahora, en este país, los problemas no se van a resolver. No, no hay educación. Se agravan. No hay educación. Miren, el curso no hay para terminar. El que es la Europa sabe, y le voy a cambiar el tema, que en Europa no hay control de velocidad. ¿Por qué? Porque hay educación. Y no me diga nadie que aquí no se va a la educación. En todo sentido, y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no hay consecuencias, que es lo que está faltando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hablábamos, me llegó a la memoria. Un paso que hay en París, frente al Arco del Triunfo, construido por Napoleón Bonaparte. Esa es una rotonda. Ahí le llaman 50-50. Ahí no existen reglas de tránsito. Después que tú cruzaste de ahí a hacer el cruce hacia otra vía, si tuviste un accidente, los seguros solamente pagan el 50%, porque definitivamente ahí no hay ley. No hay ley. Bueno, desde aquí al doctor, muchas gracias por su intervención y decirle que lo queremos mucho, que lo queremos mucho. Permíteme otra pequeñísima interrupción. Vamos a presentar la foto de ayer, del encuentro, antes de que entremos en un tema serio. Claro, Julio. Vamos a ver. No te preocupes, que te lo vamos a dar de más los minutos. No, no, no. Por favor, me apunta a producción, que ya están listas. Ahí están. Eso fue ayer, compartiendo este equipazo casi completo. Creo que nada más faltaba uno ahí. Sí, sí. Hay uno allá atrás que estaba ocupado con el trabajo. Ay, ay, ay. Con un puro. Sí, 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 sí. Ahí hubo clase de cómo fumar el puro. ¿Qué clase es esa? ¿Qué materiales? También clase de... Que explique puro uno. Puro uno. Esa es la clase puro uno. Las siguientes fotos. Eso es el Siga Par, el Siga Par. Sí, 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 sí. La siguiente, ¿y qué fue? Ajá, ahí está la foto divertida del grupo completo. Gracias, reiteradas a Vianel y a Francis por recibirnos en su hogar, abrirnos otra vez la puerta. Y ahí está un compartir hermoso entre amigos, entre hermanos. Enhorabuena. La Navidad es propicia para ellos. Navidad y siempre. Ahora sí, ahora continuamos contigo. Ya sí, vamos al tema en serio. Adelante. Gracias, Raquel. Gracias, Francis. Hoy quiero compartir los dos mundos. El mundo de la bonanza económica que nuevamente se nos dijo ayer, este informe del Banco Central de Valdea Luis, de tanto crecimiento, de tanto dinero, y el mundo real que nosotros estamos viviendo. Bueno, eso que se nos dijo ayer del crecimiento económico, viene dado en la misma temática de los anuncios posteriores que se dieron todo este año. Anuncios de crecimiento económico, de abundancia económica, pero no de calidad de vida, sí de crecimiento económico. Crecimiento económico, que contrasta. Buenos días. Agradecer a doña Felicia por el cafecito. Gracias, doña Felicia, gracias. Gracias, gracias. Riquísimo café y té. Y té. Yo también. Bien. Que contrasta. Salud. Salud. Con tanto préstamo. Salud, salud. Salud. Buen provecho. Muchas gracias, Felicia. Gracias. Que contrasta con tantos préstamos. Es como algo que mi padre coja fiado en todas las esquinas, y después que se canse de coger fiado en las esquinas, porque ya lo conocen, entonces tenga que salir a otro sector a buscar fiado donde no lo conocen. Eso es lo que está pasando. Para que puedan dárselo. Para que se lo puedan. Como no lo conocen. Y que haya una apariencia de riqueza en la casa, ¿verdad? Una apariencia de que todo lo que está ahí es de opulencia y de crecimiento. Mientras tanto, nosotros, sus hijos, andemos en chancleta. Qué ironía. Sí, es lo que parece. Porque no tenga la comida. Él en la calle. O que no tenga la salud. Muy bien vestido. En chaqueta. En chaqueta, en auto, y dándose un lujo, ¿verdad? Y los hijos en chancleta. Y los hijos en chancleta en la casa. Pasa muy a menudo esa irresponsabilidad. Es lo que está pasando con el país, Francia. Pasa muy a menudo. Es lo que está pasando porque con este paraíso que nosotros tenemos, que nos han dicho ellos que tenemos un paraíso de abundancia, ¿qué buscamos nosotros cogiendo prestado? Bueno, la política de comunicación del gobierno ha permeado todo. La insistencia en sostener una opinión pública atrapada hace que también ya llegara al Banco Central, que para todo país, todo Estado, se respetan los tiempos en que se dan los informes. Por eso se manejan los informes semestrales, anuales, o ahora parece ser cada dos meses. Porque nunca habíamos tenido tanta incidencia de aspecto de movimiento del Banco Central en la comunicación nacional. Parece que procuran que nos veamos. No, mira, no, tú te he equivocado. Sí. Tú dices que te está yendo mal. Ahora mismo no hay nadie con dinero. Ahora, Francia. Y se lo están, es como si no le estuvieran sacando. Hemos llegado a una desesperación tal con el asunto de los préstamos, que se atreven a incluir en el artículo 59 del presupuesto 2019, darle al Ejecutivo, a Hacienda, la facultad de vender lo poco que nos queda como empresa. Vamos a recogerla y vamos a venderla para conseguir dinero. Además de vender también las acciones que tenemos. Si nos queda tierra en el CEA que ya no se la hayan robado, también venderla. Si nos queda cualquier pedazo de hierro por ahí que no se lo hayan robado, también venderla. Y si tenemos acciones en diferentes entidades empresariales, mineras o de otra índola, también venderla. Porque necesitamos dinero. Este presupuesto 2019, 231 mil millones de pesos, señores. Buscando a como dé lugar, donde sea y como sea, con una desesperación para poder sostener esta locura de gastos, esta locura de este manual económico que se nos ha impuesto por tanto tiempo en estos últimos 20 años del PLD. Que eso da lástima y asco. No hay calidad de vida. Una locura de tanto gasto. Que 7 instituciones del gobierno pagan 468 millones de pesos anualmente. De alquiler. Oiga eso, señores. 462 millones de pesos paga el Estado solamente por 7 instituciones para alquilarle edificios. Pero con esos 462 millones de pesos se hacen los edificios que necesitan todas estas instituciones. ¿En un año? ¿Se hacen todas? No. Vamos a alquilarlo. Como hay tanto dinero, vamos a botar dinero. 462 millones de pesos en alquiler solamente de 7 instituciones. Para que usted tenga una idea. Solamente el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME pagan 20 millones, 414 mil millones de pesos mensuales. Solamente esas dos. Industria y Comercio y mi PYME. Le pagan al Banco de Reserva. Por alquiler. Hay tanta abundancia. Somos tan ricos. Que vamos a botar el dinero así. Y así se vota en los ministerios. Así se vota en las direcciones. Así se vota en el mismo Ejecutivo. En la misma Presidencia. Sin ningún tipo de control. Hay 66 mil millones de pesos que hay que pagar en el presupuesto para el 2019. Que no se sabe ni las reglas, ni de dónde salen, ni cómo se van a pagar. Si hay que buscar dinero y contemplarlo ahí para pagarlo. Mientras tanto, en la casa, estamos descalzos y andando en chancleta. Todas las obras de San Francisco de Macorís paralizadas. Y hay que esperar que vengan las elecciones, que vengan los asuntos políticos en este año preelectoral. Para poder empezar otra vez a construir las obras. Y nuevamente este año, se pasó con ese presupuesto que indicaba que a la provincia de Duarte le tocaban 1.600 millones de pesos. Y Abul Lola. Abul Lola. Nosotros no entendemos en qué se usaron, ni cómo se usaron. Y tenemos legisladores para fiscalizar y no sabemos cómo anda el presupuesto del Estado. Mientras tanto, los dominicanos queremos escapar de este paraíso que se nos vende. El 50% de los adultos que quieren ir de aquí, el 70% de los hombres. Y yo quiero que producción me ponga el parte que salió en la noticia de la yola que naufragó en Samaná. Esa yola que naufragó en Samaná, de la poca noticia que están saliendo, porque hubo otro caso que no se mencionó. Hubo otro caso que no sabemos dónde están los que son de La Guarana, los que son de Pimentel, los que son de Villarriba, que habían zarpado en otra embarcación de Sabana de la Mar, de Demiche. No lo sabemos. Si están desaparecidos, si aparecieron, si llegaron, si no llegaron, si están detenidos. Mientras tanto, aquí en Samaná pasa otro caso. Recientemente, porque siguen saliendo todas las semanas, todas las semanas, siguen saliendo yolas. Nuevamente, llevando luto a la familia dominicana. A esos episodios de tristeza, de luto al hogar dominicano, tratando de buscar una mejor condición de vida. Más del 32% de nuestros jóvenes no tiene trabajo, no tiene oportunidades. Sin embargo, esta gente, en la opulencia, malgastando el dinero, con poca calidad de la inversión. Un presupuesto comprometido para pagar deuda y pagar interés en más del 50%. No queda prácticamente nada para inversión en la gente, para inversión en las provincias, para inversión en los campos. Y si se ha de hacer una letrina, hay que tomarlo entonces prestado. Y ese dinero prestado, un momento llega que hay que pagarlo. Y ese momento, entonces, le va a tocar a nuestros hijos, le va a tocar a nuestros nietos. Y por la irresponsabilidad que hemos tenido, especialmente en este gobierno, una irresponsabilidad exagerada. ¿Por qué hablar que el presidente Danilo Medina, al año 19, va a administrar cerca de 89 mil millones de dólares? Al hablar que tiene un promedio de deuda diaria de 15 millones de dólares, diario, para que usted me entienda, 750 millones de pesos diarios, de deuda, continua, en los años que tiene en el poder, con una irresponsabilidad tal que no se inmuta. Y todo eso va a caer sobre nuestros hijos, va a caer sobre nuestros nietos, porque ellos van a tener que pagar esa deuda, que se ha tomado a 10 años, a 5 años, a 15 años, a 20 años, a 25, a 30 años. Mientras tanto, siguen la corrupción, sigue el dispendio. Miren ustedes la autopista Santo Domingo-Samaná. Tenemos que seguir pagando como pueblo cerca de 2.500 millones de pesos, todos los años, por un peaje sombra. El Ministerio de Obras Públicas, el que llegó ahí, dijo que se iba a investigar. El mismo presidente dijo en las terrenas de Samaná que se iba a investigar y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que ese contrato se iba a renegociar. Ahí está todavía, llegando a la culminación de su segundo mandato. Así sigue la corrupción, el dispendio. Y mientras tanto, los dominicanos en los hogares, en chancletas, descalzos, con pocas oportunidades. Y nos encontramos entonces con la calle, en un país de tanto crecimiento y tanto desarrollo, que no haya recursos para invertir en la seguridad ciudadana. Que nosotros estamos viendo como nosotros estamos en la calle. Ustedes vieron la noticia de hoy. Todas las noticias de hoy eran de atracos, de robos, de asesinatos, de violencia. Y en un país con tanto crecimiento económico y no hay inversión de calidad en la gente. Entonces, que me cambien el discurso. Si somos tan ricos, ¿para qué tomar tanto prestado? Si somos tan ricos, ¿por qué no solucionar el problema de la seguridad ciudadana? Si somos tan ricos, ¿por qué no solucionar el problema del desempleo? Si somos tan ricos, ¿por qué no solucionar el problema de las viviendas? Si somos tan ricos, ¿por qué no solucionar el problema de la medicina en los hospitales? Entonces, mañana nos vamos a lamentar. Vendrán medidas fiscales este año que viene, 2019. Lamentablemente van a tener que venir. Y eso implica nuevos impuestos para el sector comercio, para la MIPIME, para el empresario. Pero quienes van a pagar las consecuencias es el pueblo dominicano. Nuevos impuestos sobre la costilla del pueblo dominicano. Lamentablemente por la irresponsabilidad del gasto. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Hola, hola, buen día. Hola, hola, hola a los tres. Buenos días, buenos días. Muchas gracias. Mire, este pedido es que nos está entregando. No hay que nos convenga. Con esto que está pasando, las delincuencias. Nos vamos a sustar con tantas delincuencias donde quiera. Ve lo que dice en el hombre de la villa ahí. Que le decimos que hicimos golpe. No, no, no. Yo no sé cómo podemos hacer. Aquí en la villa es un río, ¿verdad? Todos los delincuentes para allí, para cada zona, buscando, pues, matar ejemplos, que activitar los guerritos, los motores. Y yo no sé cómo que nos vamos a hacer con este hombre. Vamos a unirnos. Eso tiene tantas cosas. Vamos a unirnos, pueblo. Es lo que... Muchísimas gracias. Es lo que hace falta. El pueblo tiene que unirse, Francis. Hice una conclusión, ¿eh? Mañana, cuando venga la nueva carga fiscal que va a tener que venir, el pueblo que la va a pagar. Eso es insostenible. Entonces, hay que ver cómo nosotros reaccionamos o continuamos así y nuestros hijos quedan empeñados o reaccionamos. Sí. Bueno, gracias, Julio. Gracias por tu tema. Nos toca una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias. Con nosotros en De Mañana. Miren, Raquel Fulvio, amable televidente, recibí un mensajito. Saludar a Berkis López, quien administra el Palacio de Justicia. Y en la comunidad donde viven, la Piña 1, tienen tres días que no llega agua. Y la verdad que son comunidades que cumplen fielmente al pago. Y de hecho, sin haber resoluciones, se han inventado unos aumentos de una casa, 550 pesos y cosas, que se pagan religiosamente en los hogares de la Piña 1. Tres días, señores. Es hacerle a Juan Carlos un llamado y a todas las unidades que tienen que ver con esto, que den una explicación o que manden el agua realmente. Que está en la vía principal, la entrada principal. Y me pregunto, ¿cómo hacen de que los camiones o los dueños de servicios tengan ese servicio tan fácil? Yendo a buscarla de donde debe de ser enviada a la ciudad el agua. Entonces hay un contraste ahí. Entonces nosotros estamos también por esta vía, pidiéndole a Inapa, que resuelva el tema del agua, que hace tres días en la Piña 1 no se recibe. Urgente. Sin agua no se puede vivir. Sin agua, además del costo que implica la compra de los camiones. Ella dice, ella paga porque sabe lo que significa el agua. Porque no podemos asistir sin agua. Yo voy para allá hoy, para Inapa, porque tengo que resolver algo. Que también no hay agua y la cobran. Religiosamente. Bueno, hay que poner sobre la mesa otro tema que damos seguimiento, que ayer se abordó mucho aquí. Vamos a ver la segunda parte del reportaje con el tema de la mina en Arajo Dulce. En el bloque de noticias, ustedes escucharon las opiniones del señor gobernador Juan Antigua Javier. Juan Antigua pedía y decía que había que tener cuidado porque ellos tenían un plan de asfalto de Navidad y que iban a arreglar esas calles, que tenían que tener cuidado para que no les detenoraran. Pero el tema tenía no para firmar. Decía él, quizás deben buscar otras alternativas más factibles. O sea, que está poniendo él en duda realmente que se esté realizando un proceso de forma correcta. Vamos a ver la segunda parte del reportaje, ¿qué le parece? Adelante. Bien, aquí nos encontramos en la parte alta de la mina. Como pueden observar, estamos ante, ¿verdad?, en un lugar bastante húmedo. Vamos a observar aquí, estamos en la parte más alta prácticamente de la... Y podemos ver cómo la tierra está totalmente húmeda aquí arriba. Lo que significa que hay mucha cantidad de agua. Yo no soy experto en la materia, pero por lógica se entiende. Vamos a observar, ¿verdad? Lo que se ve allá en el fondo es la loma quitepuela, la escondillera septentrional. Ven aquí, ¿y dónde estamos? Forma parte de la escondillera septentrional, ¿verdad? Que es de donde sale el agua. Vamos a ver, desde esta altura, la mina. Miren allá abajo los trabajos que se están realizando. La mina. Ahí se puede observar los trabajos que se están desarrollando aquí, de explotación de esta mina. Miren todo el terreno. Lo que se ve en el fondo ya es San Francisco de Macorís. Miren aquí la vista que hay desde esta altura. Es importante decir que donde estamos ahora mismo, se pueden ver las nubes cuando chocan con el cuerpo, ¿verdad? Y se condensan. Por eso esta zona siempre está húmeda, porque es de donde nacen los ríos. Ahí está el trabajo. La mina. Ahí pueden ustedes observar. A la altura que estamos nosotros, de la mina. Un ambiente bastante fresco. Y ahí se puede observar todo, si se quiere, ¿verdad? El daño ecológico que está causando el explotar esta mina. Mira, para que miren la actualidad del material que hay aquí. Mira, eso es de que es roca, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es roca? Mira, 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 mira. Eso no es calizo, eso es lodo. Oíste, ¿por qué? Porque esto es arcilla. Ahí no hay nada, ahí no hay nada de tierra. O sea, ahí no hay nada de arena, ni nada de esa cosa. Esa peña que tú ves, se desgrite. Que lo que están haciendo es un tollo. Que le están echando eso, le están echando nada. ¿Tú ves? Porque eso inmediatamente se moja, se vuelve. Bate algo. Y yo pienso que eso de una vez, eso es un trabajo que no sirve. Porque eso no tiene una piedrita en parque. Es una piedra que tú ves aquí, ¿verdad? Ve que no se desgrite. Porque eso es lodo, eso es lodo, ve. Mira, eso es lodo. Es bueno que tú lo tomaras firme. Sí. Mira, eso fue una piedra que yo molí. Ve. Sí, vamos a ver si encontramos la parte húmeda, ¿verdad? Bien, estamos aquí, continuamos en esta parte y vamos a levantar algunas piedras de las que hay aquí para que podamos observar las personas lo húmedo que está esta parte. Fíjense, miren esta parte que está bastante húmeda, aquí se puede encontrar que la tierra está mojada, pese a que no está lloviendo en esta zona. Miren esta parte aquí, totalmente húmeda, ahí se puede observar, ¿verdad? Mira la piedra, mira la partida, Bori, mira. Mira la piedra está mojada por dentro. Así es, miren las piedras, como se pueden ver, están mojadas por dentro. La peña, como se dice, miren, totalmente mojadas por dentro, porque es que esta zona es zona de nacimiento de ríos. Es el crimen más grande que se está haciendo. Todo lo que se puede observar aquí está totalmente húmedo, por el proceso que ya le decíamos, miren, pueden observar, totalmente húmedo, mirenlo ahí. Y eso es una piedra que tú estás desbaratando ahí, mira, eso es una piedra, mira. Totalmente húmedo por el proceso de condensación de las nubes en esta zona. ¿Valeriano? Eustate, Eustate. ¿Valeriano Eustate? Sí. Valeriano Eustate, nos encontramos aquí en la comunidad Naranjo Dulce Arriba. Y estamos con el señor Valeriano Eustate, quien nos va a decir, ¿verdad?, sobre la situación aquí, el ambiente. Señor, ¿cómo está usted? Buen día. Estamos bien, le damos la gracia a Dios. Que bueno, que bueno. ¿Cuántos años tiene usted residiendo aquí? Nomás tengo 34. 34. Yo vine en el 83 un día 12 de agosto. Estuvimos viendo aquí cerca de su casa, al lado de su casa, que la tierra está bastante húmeda, vemos que salen algunas venas de agua. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué es eso? Bueno, pero eso está muy claro porque el agua sale de la loma. Sale de la loma. Y sube de los llanos. Correcto. ¿Cuántos ríos tiene usted conocimiento que nacen aquí? Bueno, de esa loma pueden nacer más de ocho ríos. Ocho ríos. ¿Ustedes saben cuáles son, más o menos? Bueno, ahí nace la llavacoa. Llavacoa. Nacen como cuatro ríos de Iván, de la finca Iván, que está cerca de Iván, que está cerca de Iván. Me de la plantación, toda esta loma de aquí que sale el agua. O sea, el río Cuava, el río Jaya y otros ríos nacen aquí en esta loma donde estamos. Sí, yo le dije que ahí en esa misma dos más nacen más de huevos y es porque ellos se van dividiendo, cada uno coge por su guía, porque ese mismo sale de ahí arriba. Correcto. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? No, eso, eso, porque aquí le dicen la entrega de la derecha. Sí, porque es la parte de arriba del río. ¿Cree usted que este trabajo que se está haciendo aquí de explotación de tamina le causa algún efecto dañino al río? Bueno, yo no puedo decir porque usted sabe que eso depende de la ciencia, porque yo uso un nombre de la cabeza. Correcto. Eso depende de la ciencia. Sí, muy bien. Porque yo lo que sé, desde que tengo uso de razón, es que el agua es de la loma que sale, por donde quiera que sea. Ese manantial que se ve ahí abajo, ¿verdad? Vemos ahí tres, hay dos represitas, ¿verdad? Y un manantial. ¿En algún momento se ha secado eso? No. No, pese a la sequía. Yo tengo 34 años aquí. ¿Y cuando deja de llover no se seca? No. A mí me han dicho los gente que nacieron aquí que nunca se ha secado. Nunca se ha secado. Pero después que yo llegué. Usted tiene 34 años. Yo llegué en 1983. Entonces cuando yo llegué, eso era, ellos cogían agua. Pero cuando una gente le iba a coger una lata, el otro tenía que esperar a que emanara. Entonces yo con mi propio esfuerzo me puse a poner sacrificios, a poner blog. Entonces los hijos míos, al tiempo de que yo estaba trabajando, me dieron una ayuda, me trajeron una bomba. Y yo cazaba. Bueno, ahí estamos viendo cómo narran los habitantes en la zona de Narasmo Dulce, de los que pudieran ser los efectos y conocedores de esa zona. Más de 30 años viviendo en la zona. Y bueno, ahí estamos viendo el daño que se está haciendo al medio ambiente. Julio, tienes en tus manos un documento importante. Cuéntanos. Sí. Aquí está el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este permiso habla de dos lugares. Primero Naranjo Dulce y segundo, la otra mina que está en la sesión de Cueva Paraje de los Bracitos. Ahora, ¿qué dice el permiso? Que es por un periodo de un mes, a partir de la fecha. Y la fecha de emisión es 24 de agosto. O sea, que está vencido hace rato. Quiere decir que está vencido. Y también la profundidad de excavación no puede ser más de dos metros. Entre otras recomendaciones, de reforestar el área donde se saque el material, dejar esa área reforestada con especies endémicas. Eso es un enunciado y un deseo del Ministerio de Medio Ambiente porque lo que está ahí no se está produciendo ningún tipo de siembra, sino es la extracción. Sí, mira, de acuerdo a este tipo de ecosistema que hay ahí, en esa loma, allá arriba en Naranjo Dulce, nosotros tenemos que decidir si queremos agua, cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta, o si queremos piedra. ¿Por qué? Porque a esas alturas se dan temperaturas bien agradables. A medida se suben 100 metros, la temperatura baja a 5 grados, a veces 7 grados. Entonces, hay ahí especies que son únicas de esas alturas. Lo otro es la cantidad de nubes cargadas de humedad que cruzan por ahí. Y el tipo de roca que hay, de piedra que hay, aunque es buena por un lado para el asunto de construcción, pero también permite la permeabilidad de las aguas que son atrapadas y pueda fluir como afluente. Sí, pero el daño mayor... Actualmente se está llevando a cabo un congreso mundial sobre el calentamiento global en Dubái. Y es un asunto de alarma lo que ahí se está presentando. Si nosotros como humanidad no hacemos un stop y nos detenemos, es posible que este planeta sea invivible, Francis y Raquel. En poco tiempo. El daño mayor que entiendo que se está produciendo es la forma de cómo se afecta el nacimiento de los ríos. Que dice el señor que fue entrevistado, el adulto mayor, el último, que pudieran ser a ocho, a ocho ríos, ríos que nacen de ahí. No, ahí realmente, esa zona tiene más de 60 afluentes. Dice aquí, este parte 10. Digo, perdón, 60 nacimientos. Quiero que me enfoque aquí en la parte 10. Afluentes de los demás. No afectar ningún curso de agua superficial. Subterránea, me imagino. Oye eso. Y mantener su franja de protección alrededor de cañada de 30 metros, tal como lo establece el artículo 129 de la ley 6400. Bueno, hay muchos puntos violados. Si hay agua y se ha aprobado que hay agua y hay nacimiento de ríos cercanos, ese tema no debe tratarse. Y lo más grave es que luego no tienen control de la inestabilidad del suelo y va a producir deslizamiento. Bueno, el material que se está usando fue fruto de un deslizamiento, en su mayoría. Ya. Que después de usarse eso, yo espero que no, que eso se pueda detener ahí. Por el bien de la humanidad y de las generaciones presentes y futuras que vienen ahí, por la necesidad de agua. Correcto. Mira, nosotros estamos creciendo de forma salvaje y construyendo de forma salvaje. Y eso se trata... La selva de cemento que estamos produciendo. Así. Obviamente que necesitamos resolver temas de calles y carreteras. Pero hay muchas minas que se pueden trabajar. Las carreteras que son carreteras productivas, donde haya producción. Hay que habilitar minas donde no causen tanto impacto medioambiental. Así es. Porque siempre va a producirse un impacto, lo que hay que reducirlo al mínimo para que los efectos no sean desastrosos. Así es. Es un tema que damos seguimiento, pero ya en la parte, en los minutos que nos quedan del programa, presentarles a ustedes estas imágenes. El pasado viernes, el Colegio Renacimiento realizó su tradicional evento, la orquesta sinfónica que tienen allá, su tradicional evento de Navidad. Un evento hermosísimo. Bien. Sobre todo el Colegio Renacimiento de acá de San Francisco de Macorís-Telenor, como siempre, respaldando las buenas acciones. Un evento cultural, artístico, que llenó de mucha alegría a todos los expectantes ahí, en el Teatro Auditorio de la Universidad Católica Nordestana. Ahí están todos los niños que fueron puestos en escena. Ese video está al revés. Que fueron puestos en escena y que participaron. Por supuesto, felicitarles a todos por su talento que fue demostrado ahí en esas tablas. Enhorabuena, felicidades. Los centros educativos tienen una gran tarea y también con esa necesidad que existe de promover las artes. República Dominicana, sobre todo, ellos cumplen con su función. Yo quiero que le demos un poquito de audio. Esa es mi niña que está al piano, Alexa. Vamos a escucharle un chinchin. Bueno, esa es parte de ese show, ese espectáculo que fue presentado el pasado viernes. Enhorabuena, felicidades a todos, a todos los niños que ahí estuvieron presentando, que cantaron, que tocaron, que bailaron en coreografía. Una exposición de coreografía, de temas interesantes, sobre todo. Así que felicidades a Delby Peña, el profesor de artes y también director de la Escuela Rochal Music acá en San Francisco de Macorís, que fue coordinado por él todas estas presentaciones. Con esta información importante nos vamos por hoy. Retornamos mañana, si Dios quiere, buenos días. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.